Nerva ha vuelto a acoger con éxito la prueba ciclista de la Huelva Extrema 2019 y su salida de la ruta corta desde la localidad minera. La prueba de bicicleta todoterreno de Huelva Extrema llega este año a su séptima edición y lo hace con algunos cambios muy significativos. Por primera vez existe la posibilidad de realizar una ruta más corta a la competitiva. De esta forma habrá una ruta larga de 184 kilómetros y otra corta de 107. Otra de las novedades de esta edición es la posibilidad de realizar la ruta competitiva por relevos. Sobre todas estas cuestiones hemos hablado con participantes y organizadores. Bueno pues sí, efectivamente, este año tenemos varias innovaciones en la prueba y debo decir que además, estando aquí, la gran protagonista de este año es Nerva precisamente. Efectivamente, ya era una idea que veníamos barajando hace un par de ediciones y este año, como queremos integrar más el cicloturismo, que a fin de cuentas fueron los cicloturistas los que empezaron con esta prueba y los que después de siete años consiguieron que esta prueba tuviese el auge que tiene, pues le hemos dado la oportunidad de participar en la misma a través de una ruta corta. Corta son 107 kilómetros. Que hay que hacerlo así, pues en la larga son 184, entonces, que va de aquí de Nerva a Mazagón, al igual que la otra y la verdad es que estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido. Son más de 400 participantes los que van a salir en esta ruta corta desde aquí, desde Nerva. Sí, sí, unidos a los más de 1.100 participantes que salían de hiera de la mañana esta mañana a las ocho y la verdad es que muy satisfecho por la participación, el tiempo está acompañando, la verdad es que da gusto estar por el campo, venimos ahora precisamente de la zona de campo frío y el campo está espectacular, los participantes hasta ahora todos muy contentos, apenas ha habido alguna pequeña incidencia sin importancia y la verdad es que está saliendo todo perfecto, el tiempo acompaña, el campo está estupendo y como le digo, sobre todo, agradecer a los pueblos por los que pasa la prueba, creo que Nerva es un buen ejemplo de ello, donde vemos un magnífico ambiente, una gran expectación y eso que aún queda una hora para que salga la carrera de aquí, pero la verdad es que si todo sigue como está, pues va a ser un gran éxito este año. Básicamente eran tres innovaciones, la primera era la más importante, entiendo yo, la introducción de esta ruta corta, después tenemos también una nueva modalidad que es por relevo de equipos de dos, de la manera que uno hace el trayecto desde Higuera hasta Nerva y el segundo lo hará desde Nerva hasta Mazagón. ¿Alguna otra pequeña modificación? Bueno, pues este año tenemos un solo punto de corte, era algo que también era demandado por los participantes a fin de poder ir estableciendo ellos sus tiempos para poder llegar, el punto de corte único de este año lo tenemos en Bonares, hasta ahora parece ser que también es una innovación que cuenta con la aprobación de los participantes y después un pequeño cambio porque vamos a estrenar este año la Vía Verde del Tinto, en su primer tramo son cinco kilómetros y medio, en cuanto salgan de Nerva se la van a encontrar y la verdad es que es espectacular ese trayecto bordeando el río Tinto con unos paisajes realmente bonitos y además una de las zonas que aconsejo para que aquel que quiera verla en el campo la vea porque ahí se van a alcanzar unas velocidades brutales y después ya seguimos la Vía Verde del Tinto pero ya nos desviamos hacia Peñas Blancas y ya terminaremos por Niebla, atravesando Niebla y un antiguo puente ferroviario, serían las novedades más importantes de este año. Está saliendo todo rodado, todo muy bien, no hemos tenido incidencia de importancia, ya siguen pasando, mire cómo pasan, mire cómo pasan, estos son de la ruta larga y parece que no se cansan y llevan ya ochenta y tantos kilómetros, sí la verdad es que sí, que estamos extrañamente tranquilos porque es que está saliendo todo como la seda, así que esperemos que todo siga así, que la gente siga participando, pasándoselo bien y que tengamos un gran día de deporte y de diversión. Con Ignacio Garavallo, presidente de la Diputación, miren ustedes, yo es la primera vez que te veo así, perdona, ¿es la primera vez que participas o sorpréndeme, has participado ya en otras ediciones? No, el año pasado, sí es verdad que yo hago un poquillo de trampa porque voy con una bicicleta eléctrica porque yo solamente hago 40 o 50 kilómetros cada vez que salgo, entonces yo no estoy para 107 kilómetros, pero bueno, me gusta participar porque la verdad que es un espectáculo, es un espectáculo de paisaje, es un espectáculo salir de aquí, de Nerva, pasando la zona del carri que hemos mejorado, que hemos arreglado, llegar después al condado, terminar en Mazagón, la verdad es que merece la pena, así que yo me apunto todos los años. Oiga, ¿cómo se ha consolidado esta prueba? Pues no sé, a unos niveles que yo no sé si cuando empezó pensabais en llegar a esto, vamos. Bueno, cada vez que se empieza es verdad que nace con espíritu de permanencia, ¿no? Pero nunca pensábamos que iba a llegar y iba a tener la repercusión que tiene, porque la verdad que es una aventura, son 184 kilómetros, ¿no? Y meter a 1.500 corredores no es fácil, ¿no? Y eso es gracia, primero porque cada día hay un ambiente mayor en bicicleta, después porque tenemos un paisaje, un clima único, pero sobre todo por la implicación de los alcaldes, de las alcaldesas, los concejales, los voluntarios, ¿no? Son más de 300 voluntarios que son los que permiten hacer una prueba de este tipo, tan larga, tan complicada, pero bueno, yo creo que está saliendo bien, cada año vamos mejorando, viene gente de toda España, fuera de España, y yo creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Que la gente pues conozca esta tierra, que se enamore de esta tierra y que venga. ¿Es otra forma de vertebrar la provincia de Huelva en esta ocasión con el deporte? El deporte yo siempre digo que es el mejor vehículo de venta y el mejor vehículo que tenemos para unir a los pueblos, ¿no? Y esto es una prueba más, ¿no? Cada día tenemos más pruebas así de este tipo, importantes, ¿no? Las de Paterna, de La Palma, muchas pruebas con una cantidad enorme de participantes, pero sobre todo esta porque une toda la provincia, une toda la comarca, esto es un espíritu de verdad de hermanamiento de toda la provincia, es la única, me decían, que hay en España que no pasa por el mismo punto de recorrido, sino que empieza por uno, termina por otro, son todos distintos, creo que eso es una ventaja, y bueno, vamos a seguir apostando, vamos a seguir mejorando, este año se han metido ya mejoras importantes que han sido muy aplaudidas por todos, así que esperemos seguir creciendo y pasando por Nerva. Bueno, y este año la salida de la ruta corta desde aquí, desde Nerva, ¿no? Una apuesta, bueno, Nerva cumplió, digámoslo con todas las palabras del año pasado y se merecía que saliera este año de aquí la ruta corta. Sí, Nerva cumplió, es verdad que la gente de Nerva se implicaron mucho, yo también vengo de Campofrío, con un pueblo muy pequeñito, y veo allí la alcaldesa con su chaleco puesto, ayudando, dándole fruta a los corredores, dándole agua, la verdad es que es un gustazo, ¿no? Y Nerva como cabeza que es de partido, cabeza de, pues tiene que estar indiscutiblemente a la altura, y estuvo a la altura el año pasado y este año seguro también, ¿no? Así que yo me he venido a Nerva y digo, desde Nerva vamos a ver hasta cuánto aguantamos. Voy a intentar llegar a Mastagón. Venga, suerte, que todo vaya bien. Gracias, hasta luego. Bueno, pues hablamos con Juan Ojeda, que amablemente nos atiende, viene de Ayamonte con un grupo, me dice Juan, para participar en la ruta corta. En la ruta corta, sí. Nos hemos reunido un grupo de amigos, hemos decidido hacerla, y vamos ahí en grupo, y nada, a disfrutar y a echar días, y nos ha parecido bien la idea, y aquí estamos. ¿Tenéis algún tipo de club o esto va por línea? Un club de Ayamonte, club de Ayamonte. ¿Cuántos sois en el club? En el club habrá para allá, para 80 o 100, sí, porque este año se ha organizado otra vez y digamos ha vuelto a resurgir, ha vuelto a... y la gente se está animando y vamos, pero del club hoy vienen otros compañeros en la larga, en la larga vienen otros compañeros porque... Habéis repartido, ¿no? Están más fuertes, están más fuertes. Aquí hemos venido los menos fuertes, o los menos valientes. Entonces, nada, vamos a echar rato y a disfrutar, y esperemos eso. ¿Habéis participado en otras ediciones? Sí, hay compañeros que ya han hecho esta, yo personalmente no. ¿Es la primera vez que haces la de Nerva? Esta sí. Estos compañeros, sin embargo, han hecho la larga incluso. Bueno, que antes no había corta. Y yo no, yo es la primera vez que vengo a hacer esta ruta. ¿Y qué te han contado de la ruta esta? Pues que es dura, es dura, y nada, y para la otra larga, como te comentaba, hay que prepararse. Yo, mi opinión es que hay que prepararse, y sin prepararte lo vas a pasar muy mal. Entonces, me he decidido a hacer esta, que también se va a pasar mal, pero será menos, el trago será menos. Entonces, pues nada, lo dicho, intentaremos disfrutar lo mejor posible, que no haya percance ninguno, y llegar todos juntos. Mira, ahí están pasando ya los grandes. Mira, mira que bien, como vaya ritmazo que lleva ese, ¿no? Va como un co, ¿eh? Va, que no vea. Oye, ¿y cómo se mete uno en este tipo de...? Pues esto empieza tú, yo siempre he jugado mucho a la pelota, a fútbol, fútbol sala, y ya por los años empecé a dejar, y me empecé con la bici, y al final es un bici muy malo, porque es muy sano. Muy malo, pero muy sano, ¿no? Sí, es muy sano, pero se ha puesto esto de una forma que es un negocio todo. O sea, cualquier cosa de la bici te vale un dineral, y nada, pero luego engancha, engancha porque echa buenos ratos, y lo dicho, es deporte siempre sano, y está muy bien, está muy bien. Suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, pues con Domingo Ramírez, viene del Almendro, Huelva, para participar en la ruta corta, ¿verdad? No, no, yo vengo por relevo. Venimos en la larga, lo pasa que hacemos relevo. Ah, en la larga, pero revelo. A ver, explícame eso. Claro, es una modila de nuevo este año, que ahora el compañero hace hasta aquí, y yo hago de aquí ya hasta Massagón. Bien, perfecto. Me hace relevo ahora aquí, y ya yo tiro hasta terreno. O sea, sois dos competidores para la ruta larga, ¿verdad? Ah, bien. Es competitiva también. Vale, vale. Y eso es la primera vez que se hace, ¿no? Bueno, vamos, que lo han hecho este año, para ver si se incentiva un poquito más la gente, para que haya más personal. Vale. Oye, ¿tú perteneces a algún club, a un club independiente? Sí, sí, los NUBA, NUBA, un nuevo Aulé. Sí. ¿Cuántos sois en el club? Seis, seis. Seis, muy bien, ¿no? Bueno, a ver cómo se va la cosa. ¿Has participado en anteriores ediciones? Sí, este es el quinto año. ¿El quinto? ¿El año pasado estuvisteis aquí también, Nerva? Sí, sí, también. ¿Y qué tal, cómo fue la cosa? Bien, bien, muy bien. Dicen que es muy dura, ¿no? Es un poquito dura. Bueno, suerte. Hasta el manzanito, un poquito dura. Venga, suerte. Venga, gracias. Bueno, pues hablamos ahora con Carlos Ferreira. Viene de Huelva, también imagino que pertenece a algún club, ¿no, Carlos? El club de SK. Ajá. ¿Cuántos sois ahí? Somos dos. Uno que viene en carrera y yo. Ah, o sea, ¿participáis también en la de relevo esta nueva? No hacemos relevo. Ellos hacen la larga y yo hago la corta. Yo no estoy este año para hacer la larga. Vale, vale, vale. Bueno, ya están pasando los compañeros de la larga. ¿Cómo los ves? El primero ha pasado en tres horas, vamos, para llegar allí en otras tres, como mucho. Primero casi no lo vemos, ¿no? Fenomenal. Casi se cae ahí, en la curva. Pero, ¿participaste en anteriores ediciones? No, esta es la primera. ¿Esta es la primera? ¿Qué te han comentado de esta? Bueno, la conocemos. El año pasado el compañero que viene se quedó en el corte. Este año no hay corte, que eso facilita mucho el que la gente participe, porque sabes que sí o sí, aunque llegues tarde, vas a llegar, o crees que vas a llegar. El corte limita mucho, el corte quita a mucha gente de en medio. Y él ha sido una de las cosas para decidirse hacer la larga, el saber que no había corte aquí. Oye, ¿para practicar este tipo de deportes hace falta prepararse bien? ¿Para practicarlo? Para practicarlo no hace falta nada. ¿Para en plan competitivo sí? Para hacer esta prueba, sí. Para hacer esta prueba, sí. Esta prueba es dura, larga, muy exigente. Hoy tenemos un día, la verdad, que lo mejor que podíamos esperar. No nos va a llover, parece que no hace mucho viento. No ha llovido mucho, no nos vamos a encontrar grandes barrizales. Está muy bien organizado. De vuelvo a hacer más siempre suele estar muy bien organizado. Pero bueno, hay miles de pruebas a lo largo del año. Pruebas más tranquilas, pruebas de 30 kilómetros, de 20 kilómetros, pruebas muy llanas. Para practicarlo hace falta una bici y levantarse del sillón. ¿Y ya está? Nada más, nada más. Bueno, y estar en forma, ¿no? Bueno. Me sobran 4 o 5 kilos por lo menos, que me van a dificultar, pero bueno. Muy bien. Ahí lo vamos a intentar. Pues que tengas suerte y a divertirse. Muchas gracias. Bueno, pues aquí hablamos con tres amigos que vienen de Cade, que son Francis, Alex, Emilio. Muy bien. ¿Es la primera vez que participáis en la Huelva Extrema o esto ya...? Es la primera vez. ¿La primera vez? Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo veis? Perfecto. Organización maravillosa por ahora. Bueno, dicen que es un poquito dura. Dicen. Vamos a ver. Todavía no lo sabemos, pero venimos con ganas. Bueno, ¿qué perteneceis? ¿Algún club? Cuéntame. Pertenecemos a una empresa de cirugía cardiovascular, ubicada en Sevilla, pero nuestro jefe de Huelva. Y pertenecemos gente de Cádiz, de Sevilla, de Huelva y hemos decidido participar bajo su patrocinio por primera vez este año. ¿Conocíais ya la prueba esta? ¿Habéis participado en otra del territorio andaluz? Sí, en los 101 kilómetros de ronda somos ya asiduos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal esa? ¿Qué tal? Muy dura. Sí, sí. Bueno, y si esto es tan duro, ¿por qué se mete uno en este tipo de... Porque esto gusta, cuanto más sufre al final, con perdón, maldice todo lo que te digo, pero quieres volver. Y cuanto más duro, más quieres volver. Sí, sí. Y se disfruta mucho. Bueno, porque los beneficios, sobre todo para el cuerpo, son muy salvados. Hombre, todo lo que sea mover el corazón, mover las piernas, el cuerpo, una maravilla. Más en este entorno tan maravilloso y tan espectacular como es la Sierra de Huelva. Bueno, pues que os vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos con José Ocaña de Toledo. Bueno, lo primero es obligado. ¿La pregunta de Toledo aquí? Sí, un amiguete. Por un amiguete. Por él y por su promesa. ¿Y habéis participado antes en la extrema de Huelva? No, en la primera. ¿Se puede saber cuál ha sido la promesa? Es particular. Bueno, pero venís a cumplir, ¿no? Y sois un grupo. ¿Pretenecís a algún club? Cumpliremos, cumpliremos. ¿Pretenecís a algún club? A Maroto. Ah, muy bien. ¿Habéis participado en otro tipo de pruebas? La extrema no, pero en otro tipo de pruebas. La extrema no, pero en bastante. Ya hemos hecho algunas populares y bien, bastante bien. Bueno, ¿os han hablado de esta? Dicen que es de todas, ¿eh? Es de Urilla, pero también nos han hablado que es bonita. Sí. Por eso estamos aquí. Bueno, y además el tiempo va a acompañar hoy. Esperemos, esperemos. ¿Cómo se mete uno en este tipo de deportes, a practicar este tipo de deportes? ¿Por qué? Pues por un amigo, por otro y ahí sucesivamente. ¿Y qué beneficios os encontráis? Deportes, pues beneficios para el cuerpo todos. Y muy bien, te sientes mejor. Muy bien, bueno, pues que os vaya bien, ¿eh? Y que se cumpla la promesa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí hablamos con Pepe Totay, chaval joven, representante del Club de Nerva, ¿no, Pepe? Exacto, el Club Deportes Técnicos de la Bici, estamos presentes aquí hoy, un año más en la Huelva Extrema. Muy bien. Particularmente es mi primer año y tengo muchas ganas de estar con mis compañeros en este largo recorrido de Tomazagón. Bueno, ¿y qué te han contado de esta prueba? Porque dicen que es muy dura. ¿Tú cómo la afrontas? Esta prueba es muy dura, su nombre propio le indica, Huelva Extrema. Cruza la península de Norte a Sud, cruzando sierra, mina, playa. Y yo tengo muchísimas ganas, es dura, pero este deporte es así, la dureza es hacer disfrute. Bueno, ¿cuántos sois en el grupo? Vamos a salir alrededor de siete participantes aquí en esta ruta cicloturista, pero vienen más compañeros de Ciguera de la Sierra. Hay compañeros haciendo la ruta larga, ¿no? Hay compañeros haciendo la ruta larga y esperamos unirnos durante el trayecto, por lo menos vernos y darnos nuestros ánimos y eso. Bueno, dice que es la primera vez que participas en la Huelva Extrema, pero habrás participado en otro tipo de competiciones ya, ¿no? Sí, he hecho medias maratones, maratones, todo tipo de cicloturistas y la verdad que sé cómo va la carrera y sé cómo va este ambiente, así que me siento preparado. Pues sí, qué bien, ¿no? El Club de Nerva, ¿no? Cómo está funcionando, participáis en prácticamente todas las competiciones de la provincia de Huelva, qué bien, ¿no? Sí, la verdad es que esto es un lujo tener un club deportivo y ciclista aquí en el pueblo, deporte, es lo mejor que podemos estar practicando y la verdad que mucho orgullo. Además, en esta edición no solamente participáis, sino que colaboráis, hay compañeros vuestros colaborando en diferentes puntos, ¿no? Está todo el pueblo lleno de voluntarios que se han volcado con la prueba y nada, ¿qué más se puede pedir? Es todo genial, una vez al año y estamos deseando que llegue este día. Bueno, oye, para terminar, a un chico como tú de la edad que tiene, no sé, ¿qué le llama la atención para enrolarse en este tipo de deportes? El deporte, simplemente me llama la atención, mis compañeros me animan y con 15 años lo mejor que se me pasa por la cabeza para hacer deporte. Dupendo, figura, que tengas mucha suerte. Venga, muchísimas gracias, hasta pronto. Bueno, pues hablamos con Elenia Rodríguez, técnico municipal de deporte, vaya tinglao que tienen ustedes organizados. Bueno, pues la verdad que antes de nada pedí disculpas a algún ciudadano si se siente un poco por los cortes. Pero que tengas en cuenta la importancia de esta prueba y que hemos conseguido que salga de Nerva y que además esto que tú dices se pueda hacer aquí. Es mucho trabajo el que llevamos en estos días, hoy es lo que se ve, pero es mucho trabajo el que se hace. Y bueno, pues esto es lo que es punto de avituallamiento. Los ciclistas han salido desde Higuera de la Sierra, entonces tienen varios avituallamientos por el recorrido. Y nosotros usamos un avituallamiento de los grandes, ¿por qué? Porque tenemos sólido y líquido, ¿vale? Entonces, bueno, pues Diputación nos hace provisiones de lo que normalmente los ciclistas consumen en este tipo de pruebas. Y bueno, pues todo lo demás es por cuenta de voluntariado de aquí de Nerva, que se abre un plazo de inscripción. Y todo el mundo quiere echar una mano. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos voluntarios están? Pues la verdad que muy agradecido porque aparte de que se han apuntado 54 o 55 por la web, que es lo que te equipa un poco de lo demás, hay como podéis ver muchas manos ahora, que yo creo que aquí estamos en torno a 100 personas tranquilamente trabajando en esto. Y bueno, a mí también me satisface mucho que haya muchos chiquillos por aquí, que estaréis viendo chicos que quieren ayudar y que ya estén viviendo este tipo de acontecimientos. Oiga, los primeros han pasado con una auténtica flecha, como una bala, ¿sabes? Pero los que se paren, ¿qué es lo que van a poder encontrar aquí? Sí, los primeros normalmente además suelen ser de equipos y tienen sus propios avituallamientos y su propia alimentación. Entonces, pero ahora ya el grueso empezará a pararse por aquí y bueno, pues tienen desde fruta, bocadillo, membrillo, agua, líquido, todo este tipo de cosas lo que deben disponer por aquí. Muy bien, estupendo, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, pues con la concejala de Deportes para hacer una valoración, aún sigue la prueba, acaba de darse la salida de la corta y todavía continúa la larga, pero ya podemos estar en disposición de hacer una primera valoración, ¿no, concejala? Muy satisfecha. Este año era, bueno, era un reto más, ¿no? Porque aparte de lo que es la, bueno, la entrada de la ruta larga, bueno, teníamos la salida de la corta. Ha sido más trabajo, pero vamos, mi valoración es muy positiva. Es el segundo año donde contamos con muchos más voluntarios que el año pasado, con más gente en las calles animando a todos los ciclistas que están pasando. Y, bueno, yo creo que, bueno, tengo nada más que agradecimientos hoy, ¿no? Agradecimientos a tantas personas que están en ese habituallamiento colaborando, a tantos que tenemos por todas las calles y en el campo. Mucha gente joven, o sea, gente joven que se está implicando en lo que es un voluntariado deportivo. Bueno, a los amigos de la bici el agradecimiento creo que es el mayor que podemos hacer desde el área de deportes, ¿no? Porque, bueno, ellos llevan días señalizando el campo, estuvieron hasta ayer tarde hasta última hora, esta mañana bien temprano, ¿no? Y está claro que sin la ayuda de ellos también sería muy complicado. Bueno, y el personal del área de deportes está, todo el mundo también colaborando, bueno, y todo el pueblo. Agradecer. Bueno, hay una prueba que se está desarrollando sin incidencias ninguna, de ningún tipo y, bueno, todo con absoluta normalidad, ¿no? Pues sin incidencias hasta ahora, bueno, con total normalidad, yo digo que eso es fruto también del trabajo que se ha hecho. Del trabajo de tantos voluntarios que tenemos en todas las calles, bueno, Protección Civil que también, como siempre, también está colaborando, Policía Local, o sea, que, como yo digo, el resultado de todo esto yo creo que es el trabajo previo que hemos estado haciendo. Fue una apuesta por la Diputación porque, bueno, el año pasado era la primera experiencia que teníamos y la verdad es que el resultado fue muy positivo. Por eso nos felicitaron desde la Diputación, bueno, ellos apostaron porque esta ruta corta saliera desde Nerva. Bueno, ahora lo único que queda es consolidar esto, ¿no? ¿Eh? Que siga saliendo de Nerva. Eso está complicado a lo mejor, ¿no? Porque se lo pedirán otros pueblos, pero bueno, hay que apostar por eso, ¿no? Bueno, hombre, muchos años no la mantienen porque tienen que ir cambiando el recorrido, pero vamos, nosotros seguiremos estando ahí y pidiendo que la Huelva Extrema pase por Nerva. Yo creo que es un día, bueno, que solo hay que ver cómo está Nerva. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues para concluir ya con el alcalde de Nerva, con José Antonio Ayala, la prueba continúa, como pueden ustedes comprobar. Estará hasta las dos de la tarde, por lo menos, pero ya podemos ir haciendo una valoración, alcalde. Bueno, pues, como he dicho antes de dar la salida, creo que, hombre, este año ha sido ya un espaldarazo a la labor que hace el equipo de gobierno y, sobre todo, el área de deportes de este ayuntamiento. Que, bueno, que no se pensaron un momento en decir que desde Nerva salía la ruta corta, ya que el año pasado el esfuerzo de los voluntarios, la implicación de toda la concejalía de deportes fue máxima y hizo que la organización se declinara porque aquí, este año, salía la Huelva Extrema en su etapa corta, en su etapa cicloturista. Bueno, mejor punto, entiendo yo, que no puede tener la Huelva Extrema, como ya he dicho, tenemos la mejor orografía para este tipo de pruebas de toda la comarca y, bueno, pues, aquí estamos, la verdad que disfrutando. La gente de Nerva hoy está en la calle viendo pasar, como estamos viendo pasar ahora mismo a todos los participantes. Acaba de salir la ruta corta con más de 400. Están pasando la ruta larga, que han salido algo más de 1.000, que el primero pasó a la 11 como una bala, que yo no me puedo explicar de qué puede estar hecha una persona para echar desde Higuera de la Sierra aquí, y con lo dificultoso que es el trazado tres horas, de que creo que hace poco me han dicho que le llevaba ya más de 20 minutos al segundo. Bueno, pues, la verdad es que esto te hace disfrutar y te hace, hoy, que es el día de reflexión para la jornada electoral que tenemos mañana, pues, te hace, la verdad, que pases un día a gusto. No estaba previsto, pero, bueno, aquí ha coincidido y creo que la gente lo está disfrutando. Oiga, y este año estrenando, entre otras cosas, el Camino del Tinto, ¿no? Bien, eso es otra de las cosas que hemos inaugurado en breves fechas. Creo yo, ya lo he hecho un par de veces, lo hice el día de la inauguración, lo he hecho esta Semana Santa. Era imponente, como estaba ya de gente sin apenas publicidad y solo 5 kilómetros. Yo estoy absolutamente convencido de que el día que esa ruta se termine, pues, vamos a tener algo tan singular como el Caminito del Rey, y tan afectado como ese. El río Tinto es único, es un paisaje protegido. Tenemos en Nerva, después de su nacimiento, el monumento natural de la Montera de Gossan, que es algo único por sus características en todo el mundo, por lo cual, que yo creo que vamos a tener en Nerva un punto de destino importante para todo aquel que ame la naturaleza y que ame los deportes de bajo impacto, como es este, o como es el senderismo, o la ruta a acabato. Y yo, por supuesto, aprovecho y digo que eso no se tiene que quedar aquí, que yo a las administraciones públicas ya se lo he lanzado. Y creo que Nerva tiene que estar en el centro de este tipo de actividades, en esta parte de Andalucía. Y nosotros tenemos que instar y conseguir que no solamente sea la ruta del Tinto la que se ponga en marcha, sino la otra vía verde importante que tenemos en Nerva, que es la que va desde Peña del Hierro, que es donde está el nacimiento del Tinto, hacia Sevilla. Estaríamos en el centro de la capital de Andalucía y de la capital de nuestra provincia, nos uniríamos en Nerva. Así fue antaño, así fue cuando los minerales tenían que salir a través de ferrocarril, y es mi empeño en que eso sea así en el menor plazo posible. Así que, por supuesto, disfrutando del día y siguiendo apostando por el entorno nuestro, que creo que tiene mucho que ofrecer a todo el que nos visita, y cada día lo estamos viendo más, y creo que una apuesta de futuro es este tipo de actividades en nuestro municipio. Alcalde, terminamos. Una mañana llena de cortes, que han tenido que ser necesarios, obviamente, pero merece la pena, ¿no? Por un día. Por supuesto, nosotros sabemos además que esto le genera molestias a parte de la población, pero también entendemos que la mayoría lo acepta de buen grado, porque sabemos que, bueno, que esto es una prueba, la más importante de este tipo de eventos en la provincia, con diferencia, yo diría que prácticamente en toda Andalucía, la Huelva Extrema tiene ya un nombre propio, y nosotros no podemos dejar de pasar esta oportunidad de que todo el mundo que viene hoy, que ha venido de toda Andalucía, de fuera de Andalucía, conozca nuestro municipio, conozca nuestro pueblo, y creo que las molestias que dentro de poco dejarán de ocurrir, porque volveremos a la normalidad, pues evidentemente cejarán. Este año hemos mejorado algo, si se puede mejorar incluso algo más el tema de los cortes para dejar permeabilidad, lo seguiremos intentando, evidentemente, en otras ediciones, que estaremos seguros que seguirán pasando por nuestro mundo. Gracias, Alcalde. En definitiva, una prueba más a que por segundo año consecutivo pasa por Nerva y se salda con éxito de público y participación.